La primera dama de Estados Unidos canceló una rara aparición con su esposo Donald Trump debido a una tos persistente luego de infectarse con el nuevo coronavirus. Melania Trump debía participar con el presidente en un mitin de campaña el martes, pero no viajará por precaución, según el comunicado de una portavoz. La presencia de la primera dama junto a Trump en Erie, Pensilvania, iba a ser la primera de un mitin de campaña en más de un año. Fue diagnosticada positiva de COVID-19 al mismo tiempo que su esposo el 1 de octubre, aunque la semana pasada anunció que ya había dado negativo a las pruebas de detección. El presidente estuvo hospitalizado durante tres noches por su enfermedad, mientras que el caso de la primera dama se describió como considerablemente más leve. Sin embargo, en la inusual declaración titulada Mi experiencia personal con COVID-19, publicada el 14 de octubre en su cuenta de Twitter, Melania Trump dijo que las secuelas habían sido difíciles y que su hijo Barron también se había contagiado, aunque no presentaba síntomas. Relató que, a diferencia del presidente, quien recibió una intensa terapia de medicamentos experimentales y oxígeno, ella eligió tomar una ruta más natural en términos de medicina, optando más por las vitaminas y la comida saludable.